Retiro en Panamá, jubilarse en Panamá, aquí vas a ver cómo hacerlo. El jubilado y el retirado para los panameños es un bien superior del Estado. Panamá ofrece un sistema migratorio especial para jubilados que le otorga residencia de por vida, cédula panameña, el retirado tiene filas especiales, tratamiento especial en restaurantes, descuentos, muchísimos descuentos en todo tipo de servicios, en bancos, en hoteles, en diferentes lugares en nuestro país. La norma pide que usted reciba una jubilación de más de mil dólares mensuales de por vida, además le permite alcanzar esos mil dólares si aplica con una pareja también que está jubilada, antecedentes penales, su pasaporte válido y copia de recibos o talonarios donde usted recibe ese dinero. Además, el jubilado tiene muchísimas opciones donde escoger para vivir en Panamá y le será muy sencillo encontrar la propiedad correcta para jubilarse. En la descripción de este video te vas a encontrar un link donde encontrará información certera sobre cómo jubilarse en Panamá.